Soy una mujer indomable, una mujer salvada. Es que me sé hacer respetar como mujer. No necesito, yo me sé defender muy bien sola. Ahora me toca ganar, y eso es lo que voy a hacer. Pues ahora nunca me vas a perdonar. Nunca. Arrastrado a mis pies, suplicándome amor. Último beso todavía quema mis labios. Corazón.